Quizás fuera en una razia que la esclavizaron Siendo niña en tierras de su Navarra natal En aquellos tiempos Cordoba era un califato Y al harem de su califán fue un día ya parar Su pal vasconcilla o aurora la vascona Igual que tantas sultanas fueron olvidadas Tuvo un importante papel en nuestra historia No se resignó a ser una simple esclava Fue criada en la cultura Era guandaluz y sus modas Se educó en las artes y en todas las áreas del saber Fue una llaria o sea una esclava cantora Y las esclavas rubias a los nobles solían atraer Su pal vasconcilla o aurora la vascona Igual que tantas sultanas fueron olvidadas Tuvo un importante papel en nuestra historia No se resignó a ser una simple esclava El califá al-jaquense El califá al-jaquense segundo fue la favorita Y tuvo dos hijos suyos y su influencia grande fue El menor Isham segundo continuó la dinastía Aunque al manzor quiso limitar su poder Su pal vasconcilla o aurora la vascona Igual que tantas sultanas fueron olvidadas Tuvo un importante papel en nuestra historia No se resignó a ser una simple esclava Música Su pal vasconcilla o aurora la vascona Igual que tantas sultanas fueron olvidadas Tuvo un importante papel en nuestra historia No se resignó a ser una simple esclava Música No se resignó a ser una simple esclava